Vierkner, lo dije bien, Tere, buenos días. Bien, buen día, más o menos, soy Teresita Vierkner de Simari, pero más o menos. Bueno, contanos un poquito, hoy disfrutando de las competencias FIS aquí en El Perito. Sí, lindísimo, bueno, nos ayudó el tiempo, ayudó a todos, organizadores, montaña, estaba peludísimo el clima, bien difícil. Sí, estamos disfrutando de... ¿Con qué delegación están hoy visitándonos? Bueno, nosotros somos el Simari Vierkner Ski Team del Club Aconcagua, tenemos un grupo internacional, que nuestro club es un grupo internacional, tenemos griegos, ingleses, alemanes, italianos, argentinos, ahora no me acuerdo, de Kósovo, de muy internacional griegos. Estamos llegando con una niña de Kósovo, muy agradable. ¿Están parando aquí en el Bolsón o están yendo y viniendo? ¿Cómo hacen? Mirá, ahora, este periodo estamos siguiendo las competencias y estamos en Bolsón, todo este periodo. Y durante el invierno hacemos periodos de entrenamiento, ahora vamos a tener un par de días que estamos viendo cuál es el lugar donde están mejor las condiciones climáticas y ayuda un poco todo. Y la competencia, ¿cómo la ves? Bueno, hoy finalmente tenemos un día que acompaña, así que ya hicimos primer manga del slalom casi entera, mujeres enteras, varones están los últimos. Y bien, hoy bien, mucho trabajo de organizadores de la montaña, bueno, los equipos, pues llegar acá no es fácil también, que se yo, y bueno, hay que trabajar mucho igual todavía. ¿Los tiempos se están dando? ¿Están más o menos lo que pensaban? Esa es que no miré ni un tiempo, pues estoy en la alargada y estoy pasándoles a los chicos los datos de la pista, ayudándolos a ponerse los esquís y todo esto, así que no tengo idea de tiempos. Pérez, gracias. Mil gracias a ustedes y bueno, todo lo mejor para ahora y para el futuro de la montaña. Gracias. La palabra de Teresita Birner.